Hola Jorge, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿no? Enfrascado en toda la promoción. Pero feliz. Estás muy feliz. Se te nota, ¿eh? Estoy feliz. Bueno, no hace mucho leí una frase de Luis Landero en un periódico que decía la palabra felicidad es una palabra que tengo descatalogada en mi vocabulario y me impactó mucho porque la palabra felicidad suena como a... Hostia, es que impone mucho, ¿no? Pero yo creo que sí que hay momentos en la vida en que uno está feliz. No hay que aspirar a la felicidad continuada porque yo creo que eso es muy complicado. Yo creo que la serenidad, la paz, son sensaciones que yo jamás había probado, que estoy probando ahora y que me producen mucha tranquilidad y probablemente felicidad. Pero asociamos la felicidad al... ¡Hala, hala, hala! Me desbaratas un poco el orden de la entrevista porque precisamente tú hablas de la felicidad en el libro y hablas de la felicidad esa, la del sosiego, la de la cara. ¿Me puedo contradecir que yo soy una persona que me contradigo continuamente? Lo acabas de escribir. No, 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 digo, nacemos para ser felices, sí, pero no de la manera que nos han enseñado que es la felicidad. De la explosión, ¿no? Sí, no, no, eso no, no, porque la vida llega a un momento que hay muchos momentos aburridos en la vida y el aburrimiento no tiene por qué ser malo. Esa sensación de que no te pasa nada, uff, yo creo que hay una edad que es la mía, 52 para 53, que acostarte sin tener ninguna mala noticia, cercana de gente que sea cercana a ti, que no haya pasado nada en tu entorno y tal, es verdad que tranquilidad. Y cuando empiezas a valorar todo eso, es una maravilla. Y en ti mismo también empiezan a ocurrir cosas malas, enfermedades, te das cuenta de que tu capacidad física no es la de antes, ¿no? Total. Insistes un montón en el libro, en el tema de edad. Sí, para mí ha sido muy... ¿Cidadista? No, 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 para mí ha sido muy complicado, muy complicado aceptar mi edad y renunciar y despedirme de una etapa de mi vida. Yo es que he pasado de ser adolescente a adulto en un día. O sea, entonces eso no puede ser. Es que yo antes de la pandemia, que había vida antes de la pandemia, había vida, yo vivía como un adolescente. Y luego de repente nos encerramos, afortunadamente que nos encerremos, aunque hay gente que diga, no, afortunadamente que vivimos encerrados, que lo hicimos. Y luego nos empezará a tomar otra vez el pulso a la vida. Y entonces a mí despedir una parte de mi vida en la que fui muy feliz, porque fui muy loco, me ha costado mucho, me ha costado muchísimo. Pero entiendo también que la vida es aceptar que las etapas se van quemando. Esa parte loca a la que te refieres de tu vida es en la que te consideras y tú mismo te defines como egoísta en el libro. Es esa parte. Para mí ha sido fundamental este año acudir a un centro de adicciones. Fundamental, fundamental. Porque durante muchísimos años de mi vida yo me he preguntado si era alcohólico y si tenía problemas con el alcohol, porque yo era de los que asociaba muchísimo a salir cada fin de semana y beber, cualquier celebración beber, cuando tienes 30 años. Yo salía todas las noches y bebía todas las noches. Yo no me acuerdo cómo llegaba a casa. Y no reniego de aquella época, la verdad. Me lo pasé muy bien emborrachándome, me lo pasé muy bien teniendo noches locas, aventuras locas. Pero llega un momento en que eso a mí se me escapa de las manos. Y voy a un centro de adicciones, porque yo soy muy de poner... Nombre, ¿no? No, no, yo cuando intuyo que tengo un problema, intento solucionarlo. Me acuerdo que una mañana llamé al centro de adicciones y dije, quiero una cita. Y me dijeron nombre, dije Jorge Javier Vázquez. Y luego me contó mi psicóloga Silvia, que ella se pensaba que era una broma. Que lo cuento en el libro. Porque ella se pensaba que no, que no iba a ser yo. Y yo lo primero que le preguntaba, que es lo primero que le preguntaba todo el mundo, pero soy alcohólico, soy adicto y tal. Y ella me dijo, pues es que ahora es muy difícil determinar si alguien es adicto, ¿no? A causa de la pandemia, porque hay muchísimo problema con la salud mental y con los trastornos que ha causado. Tendría que hacer terapia para saber si eres adicto o no. Después de hacer terapia, lo que me ha dicho es, ella es, yo creo que sí que eres adicto. Pero no al alcohol solo. Bueno, es que uno cuando es adicto es adicto a todo. Todas las adicciones son malas. Pero hay adicciones que están incluso bien vistas, ¿no? Pero mi psicóloga dice, todas las adicciones son malas. Yo creo que fui adicto al trabajo. Justo te lo iba a preguntar. ¿Ahora no lo eres? No. No. Pero hubo una época en la que sí. Sí lo era. ¿Eras en Telecinco el único... Sí lo era, sí lo era. Sí lo era. Y tú mismo desvelas en el libro que estabas enfermo y aún así hacías un deluxe. ¿Te dolía la cabeza y te ibas a hacer mal? Sí, sí, sí. Bueno, pues la profesionalidad, el sentido de no puedo fallar, no puedo dejar colgado a mi gente, no puedo dejar de ir, no puedo de... Yo no podía estar malo, no puedes ponerte malo. Da la sensación de que no puedes ponerte malo. Y eso al final pesa, pero fundamentalmente es una adicción. Yo me acuerdo, una de las frases que yo me acuerdo que le llegué a decir a un familiar mío es ese trabajo me va a matar. Si ese día, el día del ictus, decides ir a trabajar, que era lo que querías hacer, y no te vas a ofrecer, ¿dijas? Pues no sé lo que hubiera pasado, porque el ictus me dio en una discoteca en Marrakech, que lo cuento en el libro, que a mí me parece una metáfora preciosa, que un ictus te dé en una discoteca, ¿no? Te desmayes, vuelvas a recuperar el conocimiento y sigas con la fiesta, y no solo eso, sino que continúes la noche. Llegué un sábado, me hicieron un escáner, detectaron una pequeña mancha en el cerebro, me dijeron el lunes hacemos una resonancia, y ya cuando empezaron a hacerme pruebas y tal. Claro, cuando ya los médicos vienen, que yo les vi como a las dos de la tarde, después de un montón de pruebas, con la cara desencajada, ellos intentando aparentar normalidad, y diciéndome que vamos a operar, que tenemos que hacer algo, porque hemos visto que algo no funciona y tal, una manchita en el cerebro, pero yo, claro, cuando te dicen estas cosas, dices, ah, bueno, pues muy bien, ¿por qué cuando me opero? Y es una operación en la cabeza, no te tienes que preocupar y tal, pero claro, ellos en realidad, yo creo que estaban con miedo de que el ictus se volviera a repetir. Precisamente en ese capítulo, cuando relatas todo lo que sufrió, estudió con el ictus, uno de los que estaban contigo antes de entrar en quirófano era Pablo Basile. Pablo Basile, no se molestará porque lo diga, pero él es un genio para muchas cosas, pero para los hospitales le cuesta. ¿Basile qué ha sido en tu vida entonces, en tu vida profesional, es tu mentor, es tu padrino? Pues Basile, Basile ha sido parte fundamental de mi vida durante 20 años, durante los 20 años que estoy a punto de cumplir en Mediaset, ha sido mi jefe y ha sido una persona muy importante a nivel afectiva también, porque yo que he tenido varias crisis a lo largo de estos años, de querer dejarlo, porque yo creo que todos los que nos dedicamos a esto queremos dejarlo cada cuarto de hora, él ha sabido comprender la inseguridad que sentimos en ciertos momentos. Me llevo muchísimas cosas buenas de Pablo Basile, me da muchísima pena que se vaya, cuando me fui a despedir de él, todavía sigue y tal, pero cuando salió la noticia de que se iba, fui a hablar con él y me puse a llorar, no pude contener el llanto, yo no lloraba, me llevaba dos años sin llorar y de repente fue una congoja, porque sentía que se iba una parte de mi vida muy importante, que se cerraba una época. ¿En esta nueva época Sálvame desapareció? ¿Es un subibaja Sálvame? No lo sé. ¿Es que emocionalmente qué es Sálvame? Sálvame es un programa que, bueno, en el momento que sigue ahora, que somos líderes, claro que pese a todo, que sí, claro, que yo le he dicho en las entrevistas cuando me preguntan por Sálvame, el desgaste de Sálvame, digo, por favor, deberíamos ser un poquito más profundos a la hora de hacer titulares, yo creo que deberíamos titular el milagro de Sálvame, porque, a ver, un programa que habla de los demás, cuando los demás han estado dos años encerrados en su casa porque hay una pandemia, es muy difícil hacer un programa cuando no hay noticias. Entonces es que, hostia, yo creo que a veces nos falta profundizar en las situaciones, ¿no? Que un programa que hable de los demás, que no tenga de lo que hablar y que siga, me parece milagroso. Y con Sálvame sabes lo que me pasa, que hay momentos en los que quiero desaparecer y quiero decirle adiós, pero luego pienso, ostras, es que no me voy a encontrar en un programa así en la vida. El 20 de septiembre, casi un mes, más de un mes antes de que se lance el libro, estás de número uno en Amazon. Sí. ¿Tú cómo interpretas eso? ¿Y qué explicaciones te das a ti mismo? ¿Se te sube el ego? ¿Por qué? Yo el aspecto del ego ya lo tengo muy cubierto. Es que, fíjate, no, que te digo, es que yo sé que soy el mejor en lo mío. Entonces, ya, pero aceptar esto, llegar a este punto de la situación es muy complicado, porque yo he tenido muchas inseguridades, muchos miedos, muchos años en los que no he parado de trabajar porque pensaba que no me iban a volver a llamar. ¿Pensabas que esto iba a acabar? Total, siempre, 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 siempre. Yo ese miedo siempre lo he tenido, aparte de mi adicción, totalmente confesada. Yo siempre pensaba, esto se va a acabar y no me van a volver a llamar, porque la televisión, cuando tú tienes un fracaso, nadie contrata a un fracasado. Volvemos al libro. Lo comienzas diciendo, me siento emocionalmente muerto. Sí, yo he vivido durante mucho tiempo. Eso es muy fuerte, ¿eh? Sí, he vivido muchos años sin... Sin alegría, sin ilusión, sin ganas. Sí, bueno, sí, sí, absolutamente sin ganas. Yo sé lo que es vivir sin ganas. No querer desaparecer ni querer suicidarme, ¿eh? No, no tiene nada que ver. Nunca se me ha pasado por la cabeza quitarme de en medio, pero yo he llegado a pensar, por ejemplo, estar volando, montado en un vuelo y tal, y pensar, pues si se estrella no me importa. Esto sí. El alcohol es una droga. Y hasta que no aceptemos que el alcohol es una droga, no nos daremos cuenta de muchísimas cosas. Hablamos con muchísima alegría del alcohol. Yo no voy a ser ahora estos de no hay peor fe que la del converso. Ya te digo que yo me lo he pasado muy bien bebiendo, que en épocas de mi vida el alcohol ha sido un aliado perfecto para salir, para el sexo, por ejemplo. Yo no concibo o no concebía el sexo sin alcohol. Hasta que llegó un momento de mi vida en el que el alcohol para mí se convirtió en un problema. Yo no sabía parar, dejé de salir a los sitios por miedo a perder los papeles. Eso es horroroso, porque siendo una figura conocida el alcohol te inocula miedo, porque tú nunca sabes dónde vas a perder los papeles y cuándo vas a perder los papeles. Y eso te produce temor. El alcohol anestesia y tapa una serie de emociones y de sentimientos. Esto es así. Y yo vivía con anestesiado, con miedos, y ahora que no bebo, desde hace ya medio año, casi medio año, ya dejé de beber durante largas temporadas porque no me venía bien, pero yo voy a beber por prescripción facultativa, porque me ha dicho cero consumo, el alcohol es una droga, o sea que... ¿Pero es la psicóloga la que te lo... Sí, 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 sí. Cero consumo y cero sexo. Ahora vamos a... Ahora vamos a eso. Hostias, yo me encuentro más libre. Yo he perdido muchos miedos. Y yo he empezado a sentir una serie de emociones que estaban absolutamente dormidas. Totalmente dormidas. Yo he vuelto a llorar, he vuelto a emocionarme, y yo estoy viviendo situaciones y emociones que tenía totalmente olvidadas. Y yo no sé qué va a pasar el día de mañana. Claro, evidentemente en algún momento me da unas ganas de tomarme un copazo que no te lo puedes ni imaginar, pero yo sé que no me va bien. ¿Y el sexo? Porque sé que vives sin alcohol, también te han sugerido. Desde julio llevo sin nada. Y tú no puedes. Bueno, pues te digo una cosa. Estoy como en un proceso de... Yo... Utilizaba el sexo también como una droga. Y es que la sociedad también te empuja a que si no tienes sexo parece que pierdes la juventud. Que el sexo está asociado a la eterna juventud. Y a ver, yo no te voy a decir que... Es que no quiero que mi discurso suene conservador ni ultraconservador porque quien se lea el libro se dará cuenta de que soy lo menos... Es que ya he tenido muchas noches locas. Ya me he acostado con muchísima gente que no me apetecía solo por no estar solo una noche. Y ahora quiero que el sexo ocupe un lugar distinto en mi vida. ¿Con amor? No, no necesariamente con amor. Pero que... ¿Quieres enamorarte, Jorge? Bueno, es que no lo sé. Es que barracha, es que barrachas. No tengo ni idea. Es que no... No. Es que yo, mira, ya no planeo nada porque luego ya la vida que te sorprenda. Yo encuentro difícil enamorarme de la manera que me enamoré de P. Muy difícil porque yo sentí el amor como algo físico. Pero aquí, mariposas en el estómago. Era algo brutal. Entonces yo conozco a alguien y si no me produce eso ya... A lo mejor estoy equivocado probablemente. Pero si no me produce eso... Y luego creo que si me enamorara de alguien, en mi cabeza, creo que no me gustaría convivir las 24 horas del día. Me parece... Me parece lo peor que puede hacer una pareja. La convivencia... Creo que el estado mejor es el de novios. El prepararte para una cita, el levantarte y decir ¡Ay, qué bien, hoy lo voy a ver! O ¡Ay, qué bien, hoy vamos a tener un plan! O tal. Pero esto que nos han impuesto desde pequeños, de la convivencia, la tal, la cual... Me parece un error y el mayor horror. Porque es que por mucho que quieras a una persona, si te llevas acostando con ella 10 años, al final acabas viéndolo como un compañero de piso. Y eso no es una pareja. Al menos yo no entiendo la pareja así. Oye, Jorge, ayer volviste al teatro. No, volví ayer... No lo sé, yo creo que con el teatro he tenido como... ¿Tú es un amor odio, ¿eh? No, 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 odio no. Odio no. Pero es como lo he desmitificado. Sí, yo tenía muy mitificado el mundo del teatro. Yo pensaba que, como cuento en el libro, el artista solo vive las dos horas que están encima del escenario y que luego no tiene vida. Y yo que soy artista, luego sí que tienes vida. Y tienes vida y te preguntas, como me pasó en Madrid con la última función porque la gente no viene a verme. Qué poco valgo, qué horror, ya no convoco, no me quieren. Se abre el telón y ves tantos sitios vacíos como había. Y yo nunca he sentido tan de cerca el fracaso como en el teatro. Pero fíjate que en la tele no, porque en la tele te dan un dato de audiencia y es un dato frío. Tú no ves los salones vacíos. Esto es como cuando estás en terapia te dicen, te hablan de expectativas y realidades. Yo tenía una expectativa que no, desde luego no se cumplió. Y cuando no se cumple tu expectativa. Jule. Sí, para mí me hundió y para mí el teatro, si vuelvo, tengo una idea de cómo quiero volver y quiero que para mí sea un acontecimiento. Vital además, ¿no? Quiero que sea un acontecimiento y que la gente también lo entienda como acontecimiento. Me encantaría eso. Jorge Javier, muchas gracias. A ti. Por tu tiempo. Y, oye, te veo ya no te veo triste. Y eso que tú dices que no sabes estar triste. No, no, pero yo cada vez acepto cuando uno está triste y cuando uno está aburrido. Y no pasa nada y uno tiene que estar triste, aburrido, porque gracias a eso luego vienen momentos de, ay, qué bien se está.